Música Después de quedar tercera en Sálvame Ocupa, Anabel Pantoja era una de las concursantes más prometedoras de esta edición de GHVIP. Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja no ha conseguido superar su primera nominación y este jueves era la primera expulsada frente a Irene Junquera. De nada sirvió que su tía entrara en directo para darle un mensaje de ánimo. Tú para mí es como si fueras mi hija mayor, te cogí desde que te parió tu madre en brazos y no te he soltado nunca, ni tú a mí, sé que me quiere compasión y compasión te quiero yo, para mí eres mi ganadora porque eres buena niña, quieres a tu madre, a tu familia, a tus amigos, a tu sobrino. Ah a todo el mundo, eres imprescindible en esa casa, dijo la tonadillera. Minutos después, Jorge Javier Vázquez anunciaba que la colaboradora de Sálvame era la primera expulsada y la noticia destrozaba a algunos compañeros como Mila Ximénez, Antonio David Flores o el maestro Joao. Es tan injusto, no entiendo nada, decía Ximénez, que cree que su compañera era la cabeza de turco de esta edición y lo único que buscan es perjudicarla a ella, pero voy a estar aquí hasta que me echen, todo esto me hace más fuerte. Una reacción muy diferente a la que tuvo Joao quien, destrozado, se lamentó que, a Nabel no se lo merecía y me da mucha pena. El vidente lloró a moco tendido, mientras Mila le consolaba. A mí hoy no me a ver llorar ni Dios. Si lo hago, lo haré en el cuarto de baño, dijo enfadada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!